¿Qué te pasa? Estás muy callada, cariño. He registrado esta mañana con mi mujer. Sí. Y mientras yo estaba en la ducha, ella salió de la habitación. Sí. Y aún no ha vuelto. Luego se fue con el hombre que la había llamado. La rodeaba con el brazo. Podía tener una pistola. Así. Dígame, ¿qué quiere que hagamos nosotros? Quiero que encuentren a mi mujer. Nadie le cree. Espero que sepa lo que hace. ¡Me escuche! Solo hay una persona en París que puede ayudarle. ¿Dónde está mi mujer? ¿Qué mujer? ¡Mi mujer! Ella le introducirá. Usted recuperará a su mujer. Yo tendré mi dinero y todos contentos. En un mundo tan misterioso como ella misma. ¡Basta de mentiras! ¡Vamos! Lo que comenzó como unas vacaciones en París se convierte en un viaje a la desesperación. Harrison Ford en una película de Roman Polanski. Frenético. El